Márzola que tira al medio, juega para Pisculici, Pisculici toca cortito Insiste ahora con Schelser, miró el arco, le pegó el rebote Salió el balón para Machine Machine, mira el arco, también le quiere pegar por abajo ¡Gooooool! 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 ¡Gooooool de Argentinos Pisculici! Llegó la puntita de Piscu y a los 35 minutos festeja este empate Argentinos Argentinos 2, Martín de Mendoza 2 Ahí lateral que hace Argentinos Pelota que viene insistiendo Piscu en cara, siga, 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 Piscu, remate ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Gooooool de Argentinos! Una diablura se la tenía que mandar Piscu, claro que sí Y Argentinos se lleva la victoria de Santa Fe, Argentinos 2, unieron de Santa Fe 1 Jugando para Mariño, la pide por el medio Piscu, también se suma Calabrese, sigue Mariño, sigue Mariño, sigue Mariño, sigue Mariño, sigue Mariño ¡Qué buena para Piscu, tiene el gol Piscu, tiene el gol Piscu, 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 gol! ¡Gooooool! ¡Gooooool de Argentinos! A los 10 minutos y medio, lo tuvo Piscu, Piscu Lichy, Argentinos Junior 1, San Martín de Mendoza 0, o lo signa de gol No hay dos hombres en la barrera, hay que correrse más, para la raya, viene el centro de Piscu, a ver, ¡al arco! ¡Gooooool! ¡Gooooool de Argentinos! Tremendo, su paso de tres dedos, Piscu y su talento en el remate ¡Gooooool! La Pantera Barrios Ya está en la cancha Arce, se fue Barzola Ahí le quedó a Piscu, tiene el gol, Piscu, tiene el gol, Piscu, ¡Golazo! ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Golazo! De Argentinos, Piscu Lichy A ver cómo viene, quién le pega, va a Calabrese, no va, Piscu por arriba, ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gooooool! ¡Golazo! ¡Golazo de Piscu, otro va de Piscu! El cuarto de Argentinos, golea Argentinos, Argentinos Junior 4, de Cancero ¡Golazo! El Piscu, Piscu Lichy ¡Golazo! Dejaba esa pelota con Arce, Arce que se mete por la puerta del costado, tira cero El gol de Piscu, ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gooooool! ¡Golazo de Piscu Lichy! ¡Sí! ¡Pero un flechazo sacó! A los nueve minutos de este primer tiempo, está ganando Argentinos, Piscu, Piscu, Piscu Lichy Argentinos Junior 1, al balcón 0 ¡Piscu, Piscu, Piscu, Piscu Lichy! Piscu, gol. Gol. Teorgen. 36 minutos, busca el primer argentino. Quiere hundir más a San Lorenzo. Ahí va Piscu. Pulichi. Gol. Gol de argentinos. El de Piscu. Pulichi. Tremendo remate de zurda. Fue el primero nomás. No volaba una mosca. Tampoco en el gasómetro. Fresteja la paternal. 1 a 0 en 36. Golazo, Leo. Piscu, Lichi. Atento. Contra Imoff. Gana Piscu, Lichi. Espera al pie. La pide Carrario. Llegó para Carrario. Tiene el tercer gol. Carrario. Oh. Piscu, Lichi. Gol. Gol. De argentinos juniors. Menos de un minuto en el segundo tiempo. Argentinos 3. Huracán 1. Pelota otra vez. El jugador Piscu. Se anima Piscu. Enganchó Piscu. Apunta Piscu. Le pegó Piscu. Y golazo. Gol. Gol. De argentinos. Han estado muy bien los archivos en la jornada de hoy. Va Piscu. Piscu. Pa' Piscu. 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 Gol. 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 Para pegarle con zurda a Piscu. Gol. Piscu. Piscu. La dejó dormir adentro. Gana argentinos. 33 mil minutos. 2 a 0. Estudiante de la plata. ¿Qué peda ese gol? ¿Lo digo o no lo digo? Yo lo diría, pero... No lo digo nada. Media hora de juego. Va Piscu. 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 Y rojo. Otra vez Piscu. Y ahora no pasa. Gol. Gol. Jamachín también. Estarbella por adentro. A ver, la sacaron para Piscu. Y. Gol. 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 Azo de argentinos. Al minuto con 40. Terrible gol de Piscu. Guitzi. Argentinos 1. Ganón 1. Llegará Piscu. Gol. Gol. De argentinos Piscu. 36 minutos. El centro que va a llegar de Piscu. Lichy. Arriba a buscar el descuento. Campi. Gol. Gol. ¿Qué pasó? Gol. 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 Gol a Luper López. A los 36 minutos. Pisculich. Largo pelotazo de Coca. La bajó Caviedes. Va para Pisculich. Rabona de Caviedes para Piscu. Tiene el primero. Parece, parece, parece. Gol. 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 De argentinos. Pisculich. Fantasía de Caviedes. Define Piscu. 1 a 0. Gana argentino. Acaba Pisculich. Gol. Gol. Partido del lateral. Lo toma Sarmiento. Se acomoda Caviedes. Centro atrás. Pisculich. Gol. 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 De argentinos. Junior. Está tremendo. Está imparable Piscu. Acá la tiene Caviedes. Lanzado en ataque a toda velocidad. Viene Coca. Levanta la cabeza. Saca al centro para Piscu. Se acomoda. Le pega. Engancha y le pega. Engancha y le pega. Pisculich. Golazo. Gol. De argentinos. Juniors. Pisculich. Lo que toca lo hace gol. 4 a 1. Gana argentinos. Sobre tiro federal. Una definición de un jugador distinto. Este es el freno a destacar. Queda desairado Basualdo y después pura calidad para una definición. Me refiero a Arbilla y a Pareja. Machín para Piscu. Al arco. Gol. 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 De argentinos. Pisculich. La va a cruzar a la izquierda del arquero. Va Pisculich. Gol. 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 Tan solo 5 minutos. Del primer tiempo llevó Pisculich. Gana la argentina. 1 a 0. Me engañó a mí también. Fue sobre la derecha del arquero. La pelota para Carrusca. Mete para Cavenagui. La saca Semperina. Así la está buscando Piscu. Ahí está Pisculich. Gol. 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 Argentino Pisculich. Merecido. Lo tenía la argentina. Empata el partido, señoras y señores. Muchos debuts. Ya van a ver quién más debutó. Cortés. Con el centro por la derecha. Juan Arango que peina. Leonardo Pisculich lo fusila a riesgo. Y llegaba el empate del Mallorca. El ex argentino en su primer partido como titular. Así festeja. Primer partido. Ya convierte su primer tanto en España. Había jugado en la derrota por 3 a 1 ante Zaragoza. 24 minutos en el segundo tiempo. El gol de Pisculich. Foron a jugar frente al Málaga. El centro es de vacina. No puede despejar Jorge Ribeiro. Y ahí está. Leonardo Pisculich para marcar el gol. El argentino es bichito colorado. Argentino es uno. Marcaba de esta manera su segundo. Tanto en la Liga de las Estresas. Ya le había hecho una alargarcia. Se quedó en la fecha 22. A los 45 del segundo tiempo. Tuccio. Se va a ir expulsado por esta falta. Mirá al arquero. No al árbitro. Ahora sí. Viene desde los 12 gols. ¡Gol!